¡Ay no! ¡Eso es! ¡Eso es que esta aquí! ¡Suscríbete! con agua no se le puede echar ¿de quien es? ¿de aquel muchacho de verde? claro, ese más ha traído una barra de gasolina las llantas son esas duro es diésel, no va a explotar es diésel? si la casa la casa me lo halla es diésel los huevos los huevos los huevos es diésel en la barra los huevos las maneras salen los huevos La plaza está muy bien. Está hirviendo esto Que no le echen agua si no es la oxigena No me dejen estar a nadie ahí, Kerti No me dejen estar a nadie Espérense, no se puede salir Espérense ahí Espérense a todos Espérense Espérense a la cámara Voy a marchar rápido Son las hinchas del aire, de las bolsas de aire Son las hinchas del 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 aire